La comunidad en el informativo del Eje Cafetero. Invitada a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. Estamos en Radio Qué Buena 92.1 FM, originando desde el quinto piso del Centro Comercial Guadalupe Plaza en Dos Quebradas. La emisora Qué Buena y estamos en televisión en vivo y en directo por el canal regional 104 de Claro Mundo Visión Televisión que opera desde el Centro Comercial Fiducentro, Centro de Negocios en Pereira y en redes sociales para Pereira, Colombia, Dos Quebradas y El Mundo. Tenemos a esta hora a la profesional en administración financiera, especialista en alta gerencia y finanzas, Sandra Lorena Giraldo Hurtado, que es gerente de dos importantes compañías. Una de ellas es la gerente de la industria molinera de caldas y la otra la industria de harinas de Tuluá. Doctora, bienvenida, buenos días. Buenos días a todos ustedes y al equipo. Hoy quiero agradecerle por estar acá, por esta invitación tan importante que le merece a la región industria molinera de caldas. Quiero buenos días también para los oyentes y televidentes de la emisora Qué Buena y Mundo Visión TV. ¿Cómo han estado? Bien, muchas gracias. Doctor Germán es nuestra invitada a esta hora. Sí, le doy la bienvenida, doctora, al informativo del eje cafetero. Vamos a hablar de una de las empresas emblemáticas de Dos Quebradas. Una de las empresas que, entre otras cosas, fue objeto de un reconocimiento por parte de la Cámara de Comercio de Dos Quebradas, al lado de textiles OVNES, al lado de comestibles La Rosa, cartones y papeles de Risaralda. La industria molinera de caldas es una empresa que recuerdo en lo personal, en lo particular, muy gratamente. Desde que llegué yo a Dos Quebradas estaba la industria molinera, pero en ese tiempo conocí mucho de la empresa, estando el doctor Fernando Vega Garcés como gerente de esa empresa. Hoy la industria molinera de caldas, ¿cómo está y para dónde distribuyen? A ver, sí, nosotros en este momento representamos un mercado nacional. Actualmente estamos en las zonas del Eje Cafetero, Antioquia. Estamos en la zona del Huila, Cundinamarca. Estamos en Tolima, Cauca y Norte del Valle. Bueno, ¿ustedes en sí a qué se dedican como grupo empresarial de Flor Suprema, que así llama el grupo empresarial? Nosotros actualmente lo que hacemos es importar materia prima, como es el trigo. El trigo llega de Canadá y Estados Unidos. Actualmente lo que hacemos es molturar trigo y volverlo a harina, transformarlo. Principalmente esto llega al sector panadero y galletero. Ahorita hemos incursionado también con harinas especializadas, harinas que para nosotros es un portafolio muy importante al que queremos llegar a todas las zonas del país y principalmente vamos a internacionalizarnos. Estamos proyectándonos a mercados en el exterior, donde vamos a posicionarnos principalmente en Venezuela, Ecuador, Bolivia. Allí nos estamos proyectando y quizás Panamá. Este es nuestro potencial. Hemos crecido, actualmente hemos crecido un 35%. Las plantas fueron ampliadas este año principalmente para atender la demanda que el mismo mercado nos está exigiendo. Le quería preguntar sobre este tema de la importación de la harina de trigo de Canadá y de Estados Unidos. ¿Acá en Colombia también se produce harina de trigo? No. ¿O no se produce definitivamente? No tenemos, digamos que la infraestructura y tampoco estamos, digamos que nuestros cultivos no están y el clima no le da al país para atender este mercado. Tenía entendido que en esa zona del Tolima donde se produce tanto arroz y todo, no se produce harina de trigo. No, nosotros aquí en Colombia no producimos. ¿Trigo no se produce en Colombia? No se produce trigo en Colombia. ¿Esa importación luego no hace más costoso el producto? Pues, a ver, el mercado en este momento que es costoso, pero dependemos de unos futuros y de la situación económica del mundo, principalmente Rusia y Ucrania, que es el que mueve el mercado y la economía del mundo. De eso dependen los precios del trigo y de la harina. Al final, no solamente los componentes del trigo son los que hacen costoso el tema de la panificación. El tema se vuelve costoso porque también hay otros complementos que agrupan la harina que hacen que el proceso final se vuelva un poco más costoso. Ahora nos hablaba de que hay otros productos distintos a la harina de trigo, otro tipo de harina de trigo. Sí, nosotros tenemos harinas especializadas enfocadas a los clientes, principalmente hechos a la media del cliente. Estamos con harinas como embutidos, harinas para pizzas, harinas de tortas y galletas, harinas hojaldradas. Entonces llegamos a nuestros clientes con un portafolio muy amplio, hecho a la medida y construimos la fórmula para los clientes, que el cliente tenga su propia formulación y nosotros se la desarrollamos. Pero la base es la harina de trigo. La base es la harina de trigo. Cuando usted habla de harinas especializadas, ¿es como que una mezcla o le echan otros productos? Son premezclas que realizamos, mezclas de trigo y otros adicionales que complementamos para que cuando llegue a ese producto final sea más asertivo y la gente y el mismo cliente se adapte y conozca con confianza el producto que nosotros realizamos y llegue al mercado como así lo están solicitando hoy nuestros clientes. ¿Cómo funciona la planta allí en Tuluá? Tuluá y Molinera son plantas que hacemos el mismo producto. El uno se apoya del otro, atendemos las zonas que están dentro de nuestro territorio. Tuluá en este momento atiende toda la zona del valle, toda la zona del Cauca. Nosotros aquí en Isla Zona de Luila. En Pereira, aquí en Dos Quebradas, atendemos todo lo que es Eje Cafetero, Antioquia, Ibagué, todo lo que es Tolima y algo de Bogotá. Las dos plantas, doctora, ¿cuántos empleos pueden estar generando? Entre las dos plantas generamos 300 empleos. ¿300? Aproximadamente, entre las dos plantas. ¿300 empleos directos? Directos, directos, entre directos y temporales, pero son más directos que temporales. ¿Hoy cuánto puede estar valiendo una libra o un kilo de harina de trigo? Hablemos de... Normalmente. Normalmente, en este momento, hablemos del bulto de harina. Ah, del bulto. En este momento, porque se venden bultos por 50... De 50 kilos. Un bulto de harina de 50 kilos, aproximadamente, están 161 mil pesos. 161 mil pesos. Sí, habría que hacer ahí como la división, la conversión. Bueno, digamos, ¿cuál es la competencia en Colombia de la industria molinera de Caldas y la planta allí de Tuluá? Nuestra principal competencia, hablemos de Harinera del Valle, es una empresa del Valle, está ubicada en Cali. Tenemos también empresas como Molinos, El Lobo, que está en Bogotá. Está Tres Castillos. Industria Molinera de Caldas, grupo empresarial Flor Suprema, nació acá en Dos Quebradas, el 16 de mayo de 1964. Tiene 58 años. 58 años tiene esta empresa acá en Dos Quebradas. 58 años. ¿Y cuánto tiene la planta allí en Tuluá? Aproximadamente el mismo tiempo. Hoy, ¿cómo ha sido el crecimiento de la empresa? Mire, doctora, uno pasa, usted ha visto, Álvaro, no hay barrio donde no hayan panaderías. Y las panaderías tienen otra condición. Yo, es decir, me he puesto a detallar si hay una panadería, pero en la mitad hay una cuadra. Y generalmente las panaderías no quedan en la mitad de la cuadra, quedan todas en una esquina. Además que se ven hermosas porque como que no tienen puertas ni ventanas, sino tienen todo un sistema de vitrina. Con toda la vista. Con toda la vista. Obviamente por la noche pues bajan ahí ya las puertas metálicas. Yo creo que ya están 24 horas. Y están ya 24 horas. ¿Cómo ha sido el crecimiento en Colombia del consumo de estos productos de panadería? A ver, nosotros actualmente de lo que por trayectoria y por tradición veníamos con un crecimiento paralelo de un 10, un 15 por ciento año tras año. Este año fue algo único y crecimos un 35 por ciento. Eso para nosotros es muy representativo. Abarcamos parte de todas las zonas que nos favoreció muchísimo fue la pandemia. Nosotros nos dimos a conocer más que todo cuando no había cómo pasar producto hacia otras zonas. Los clientes nos buscaron y nosotros también hicimos parte de esa búsqueda para posicionar más nuestra marca y nuestro producto en el mercado. Y ese crecimiento se ha dado porque el mismo mercado lo ha pedido y nosotros hemos hecho un trabajo importante en las diferentes zonas del país y de la región. Ustedes en la transformación de estas harinas y en la comercialización llegan también a estos almacenes de cadena, ¿cierto? ¿Allí se consiguen estos productos o no? A ver, nosotros estamos directamente, atendemos todo lo que son panaderías, queseras, industrias principalmente. En el sector consumo masivo estamos más en el valle donde atendemos todo lo que son cadenas, grandes superficies y supermercados. Pero ahí, doctora Sandra Lorena, ¿cómo lo consigue uno ahí? ¿También por bulto o lo consigue? Ya por libras, pero eso lo hacemos es por libras. Nosotros vendemos harina a la vecina. Harina a la vecina son harinas que son de la industria molinera de caldas y de industria de harinas turba. Ambos producimos la misma marca y ambos tenemos el mismo producto. Cuando ustedes le distribuyen a todas estas panaderías y a todos estos sitios, estas queseras donde ustedes distribuyen el producto, ¿ellos lo compran directamente o ustedes le venden a unos distribuidores para que a su vez van y le vendan a ellos? ¿Cómo es ese proceso? El tema comercial está distribuido de la siguiente manera. Nosotros llegamos a las queseras, la quesera hace su distribución. Llegamos a las panaderías, a las tiendas de barrio, a las tiendas de barrio, llegamos donde hay esas panaderías, también llegamos directamente. También atendemos supermercados y cadenas, también llegamos allí. También transformamos a las industrias, digamos que nuestro principal cliente, uno de nuestros clientes estratégicos también tenemos en la región, es mezcla de Colombia, para nosotros es un cliente muy importante, al igual que comestibles y también industrias tome. Son estas industrias a las que también le realizamos su propia fórmula, su propio desarrollo y llegamos directamente a la industria. ¿Cuántas toneladas se pueden producir diariamente acá en la planta de Dos Quebradas que está ahí contigua? 200 toneladas diarias producimos nosotros. Es que está escuchando Álvaro esa cifra, ¿no? 200 toneladas diarias producimos en la planta. ¿Diarias? 200 toneladas son 200 mil kilos. Nosotros son 27 días que tenemos considerado. ¿De los 30? De los 30 porque... ¿A las plantas, a los equipos en que se le mantenimiento? Sí, sí, sí. Por si resultan paradas no programadas, tenemos considerado 27 días. Si nos vamos con 30 felices todos, sin embargo, podemos atender 27 días, 250 toneladas al mes. Eh, diarias, perdón. 200 toneladas. Ustedes, como lo decían ahora, pues están muy posesionados acá en el eje cafetero, en Caldas, Quindío, Rizaralda, norte del Valle, en el Tolima. Estoy leyendo acá, acá también están en Cundinamarca y están haciendo presencia en República Dominicana. Sí, nosotros con República Dominicana, nosotros atendemos a un cliente importante, como lo son todos nuestros clientes, Nestlé Colombia. Nestlé Colombia nos ha permitido llegar a otras partes del mundo. Ahorita hemos incursionado en República Dominicana, prácticamente es como Cuba. Ellos toda la transacción la hacemos a través de República Dominicana y es la manera como estamos llegando a otros países con ellos. Desarrollándole su producto a nivel mundial. Ustedes le distribuyen entonces la harina a Nestlé y a Comestible y a la Rosa, que ellos son un grupo también. Sí, es que Nestlé y Comestible y a la Rosa hacen parte del grupo. Sí, hacen parte. Sí. Hacen parte del grupo. Sí. O sea que la industria molinera de Caldas hace parte del grupo Flor Suprema. No, no, no. De Nestlé y a la Rosa. La Rosa son un grupo, sí, ellos son un grupo. Sí, toda la vida son un grupo. Nosotros le producimos a la Rosa. Y ustedes le producen a ellos. Sí. Bueno, véngale alguna pregunta. Ustedes están acá, la industria molinera de Caldas está acá sobre la avenida Simón Bolívar, allá a un lado de Comestible y la Rosa. Lo que ellos producen ahí, ustedes simplemente lo producen y se lo pasan. Sí, un paso. Es un paso. Es un paso. Son dos pasitos y llegamos a la planta. Pero lo pasan directamente los obreros o lo tienen que subir en carga y ir a descargarlo allá. Tal cual. Va a dar la vueltica ahí por la 34. Nosotros tenemos dedicado un vehículo para ellos, donde todo el tiempo estamos haciendo entregas. ¿Lo están surtiendo a ellos? Con Big Bag. Nosotros no hacemos, ahí sí no son bultos de 50 kilos, sino son Big Bag de una tonelada. Ah, les van pasando, claro, de una tonelada. Sí, diariamente estamos haciendo entregas. No, pero ahí tienen ellos un ahorro, se ahorran el transporte. Sí, claro, todo el tiempo. Y como son una planta productora que, entre otras cosas, distribuyen para todo el país. Y en su pandemia ellos no sufrieron por harina, porque estábamos al frente. No, pues imagínense. Ah, por el tema del transporte. O sea, que el paro camionero les resbaló a Comestible y la Rosa, Nestlé. Sí, claro que sí. Bueno, hablemos, ustedes también quieren proyectarse. Ustedes quieren llegar también a otros países acá en Sudamérica, a Ecuador, Venezuela, Perú, Bolivia, acá en Centroamérica también con Panamá. Esa es como la proyección que ustedes tienen. Sí, nosotros queremos seguir creciendo y la empresa va a seguir creciendo y vamos a seguir ampliando a medida que el mercado lo solicite. En este momento el mercado lo está pidiendo, estamos haciendo una gran gestión con unas entidades de gobierno que nos están apoyando en este proyecto y pues vamos a seguir para adelante creciendo como en la búsqueda de tener mayores clientes y mayor posicionamiento en otros mercados. Cuando hablamos de crecimiento, por supuesto, tenemos que hablar también de crecimiento en generación de empleo. Sí, claro. Y en que esto beneficie ampliamente a Dos Quebradas, Santa Rosa, al mismo Pereira. Sí, nosotros, la región, cuando hablamos de la región, hablamos de varias poblaciones, varios municipios, entre esos están Dos Quebradas, Santa Rosa y Pereira. Nuestros colaboradores están en estas zonas. También a Dos Quebradas se le ha generado bastante empleo dentro de la región, principalmente en nuestro, digamos que el talento que tenemos también es de Dos Quebradas. ¿Cuánto tiempo ya lleva vinculada la doctora Sandra Lorena Giraldo Hurtado como gerente de la industria molinera de caldas y la industria de harinas de Tuluá? En la compañía llevo aproximadamente 11 años. ¿11 años? 11 años llevo en la compañía. Es decir, una mujer al frente del timón de la producción de buena parte de las harinas de Colombia. Sí. ¿Cuál es el trastorno que ustedes sufren, el trauma con las importaciones, con todos estos vaivenes que se dan a veces en Colombia? Digamos que nuestro trauma es Buenaventura. Buenaventura cuando llegan los buques. Ahí a veces tiene... Bueno, en este momento tenemos una situación compleja por las mismas milicias y temas indígenas que hacen que no podamos llegar a todo el transporte. No puedan, sí, con los paros que hacen los... Con los paros que hacen, de transporte, el tema de... El tema de los mismos indígenas que bloquean las... Bloquean las vías, claro, eso los afecta a ustedes. Eso nos afecta a ustedes. Una última pregunta, doctora. Tiene que ver con la subida del dólar. Esto encareció también las harinas, por supuesto, porque ustedes importan de Canadá y Estados Unidos. Dependemos del dólar. El crecimiento... El dólar en este momento es muy volátil. Y nosotros no compramos... Sí baja, pero nosotros compramos trigos con bases y futuros. Es decir, que lo que... Compran hoy para... Para entre dos o tres meses estamos comprando. Así yo. Es decir, que ya compramos. El precio... Ya yo lo tengo. Ya lo tengo. Y eso favorece al consumidor. En algunos momentos... Al distribuidor y al consumidor. En algunos momentos. En algunos momentos. Y todo el tiempo estamos trabajando en evaluar los costos para no encarecer el producto final y no llegar con... Tenemos que llegar con precios competitivos y en eso estamos trabajando diariamente. En estos 50 años de vida político-administrativa de Dos Quebradas, que entre otras cosas, ayer tuvimos un especial desde las 7 hasta las 12 del día, con todos estos protagonistas de la política de Dos Quebradas, del desarrollo con los empresarios, pues, desearle, doctora, y aquí en adelante muchos éxitos, que esta empresa siga creciendo. Es nuestra empresa. 58 años son... 58 años de la industria molinera de caldas, produciendo uno de los productos, valga la redundancia, más importantes, más consumidos por la gente. Cuando llegamos allí a cualquier panadería, ahí está la mano de la industria molinera de caldas. Muchos éxitos, una feliz Navidad, un próspero año, un abrazo para todo su equipo de empleados, tanto en la planta de Tuluá como acá en el municipio de Dos Quebradas. Y qué placer haberla tenido acá en el informativo del Eje Cafetero, la han visto por todo el Eje Cafetero, nuestros televidentes de Mundo Visión. A ustedes por la invitación, de verdad, altamente agradecida. Parte de la compañía no queda, sino decirles que por allá bienvenidos. Gracias. Gracias a todos y gracias por este espacio. Ustedes preparan anchetas para diciembre y todo eso. Claro que sí. No, pues, Álvaro, ¿cómo es que no le dijo a la doctora que hubiera traído una ancheta para allá? No, 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 hemos terminado con la elaboración de las anchetas. Aquí les va a llegar. Ah, bueno, listo, bueno, para entregarle. Somos cuatro, mire, los que estamos acá van a recibir cuatro anchetas. Yo leí a uno de los oyentes, a los televidentes, acá se lo entregaron. Prometido. Yo dono la misma para... Prometido. Me guardan la mía que voy de vacaciones. Prometido, pero aquí les hago llegar la ancheta. Que se va para Sevilla. Perdón, usted, ya que le rifan, le van a rifar esa ancheta. No, yo no creo, no, ella me la guarda. Yo les guardo la ancheta, aquí les las hago llegar. Doctora, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 8 de las 7 de la mañana, 30 minutos, Pereira brilla en Navidad, miles de luces, se iluminarán las noches de la capital del Eje para alegrar la noche.